La asamblea del 22 de marzo fuera del orden del día, porque era una asamblea muy específica por el proceso electoral que estamos viviendo, se los consultó a los compañeros y obviamente hubo una decisión unánime de que sí teníamos que adherir el paro de la CQT, por lo tanto lo estamos convocando desde la comisión al referéndum de la próxima asamblea. El paro es por 24 horas sin asistencia a los lugares de trabajo y me parece que ya está de más argumentar cuáles son los motivos que llevan al movimiento obrero este paro. Digo, esto queda claramente expresado, la ola de despido, la pérdida del poder adquisitivo, el endeudamiento externo que está volviendo a tener el país, han llevado al movimiento obrero después de mucho tiempo de una actitud de calma y de reserva llevada adelante por los dirigentes nacionales a resolver esta medida de fuerza, con la esperanza de que el gobierno cambie su actitud y cambie alguna de sus políticas económicas, cuyo final ya los conocemos. La receta se probó en los años 90 y sabemos cómo termino. De acuerdo a esta lectura que se realiza del panorama nacional, ¿se visualiza una profundización de este tipo de medidas de fuerza? ¿Cómo continuarán? Bueno, yo creo que acá va a aparecer una contradicción que lo tendrá que resolver el movimiento obrero, a mí me da la impresión que muchos sindicatos y fundamentalmente las bases del movimiento obrero están pidiendo a gritos que realmente se modifique la situación económica que está viviendo el país. Ustedes habrán visto últimamente hay sectores empresariales que tienen que ver con las pequeñas y medianas industrias que acompañan la medida de fuerza de mañana con el cierre de persianas en sus negocios. Y la contradicción pasa por la actitud que tenemos en algunos sectores de la dirigencia nacional que son más proclives a dejar pasar, dejar hacer. Pero yo creo que en definitiva esto es el inicio de lo que tendrá que ser un plan de lucha para conseguir que realmente se modifiquen algunas pautas del plan económico. ¡Gracias!